¡Hey! Saludos, prueba de grabación a 4K con el Pocophone F1. Vamos a probar un poco la estabilización y a caminar un poco y a hacer algunas pruebas. Ya me vas diciendo, recordaros que en mi Instagram, arroba Geekstelevisión, podréis ver también fotografías tomadas con este smartphone. Tenemos opción de tomar foto, parar la grabación y hacer pausa. Vamos a hacer pausa, comentaros ya de por sí una cosa que no me gusta nada. Y es que con gafas polarizadas en vertical no se ve absolutamente nada. Ahora sí, en horizontal sí, lo veo bastante bien. No hay ninguna distorsión de color, ni se hace oscura, pero en vertical es imposible. Algo que no me gusta porque se trabaja mucho en esta posición, evidentemente. Vamos a hacer un pequeño paneo. Ya me decís qué tal se escucha tan bien. Prueba de blancos. Al ajuste de blanco. Vamos a hacer también ahora zoom. Vamos a caminar un poco. Voy a pausar. Vamos con la prueba de zoom. Vamos a enfocar ahí a la autoescuela. Vamos a subir. Cuando más me acerco, más me cuesta hacer el zoom. Se nota que hay algo de movimiento. Cuestión de que parece que no estabiliza esta resolución. Volvemos. Le cuesta bastante. Y ahora vamos a hacer lo que es la prueba de autoenfoque. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a utilizar las llaves, por ejemplo. Increíble. Ultra rápido. Vamos a probar así en movimiento. También. Y bueno, pues ya me estáis diciendo qué os parece. Si queréis que haga alguna prueba más, me lo comentáis en la zona de descripción. Y vamos a ver con la grabación a 1080 a 30. Un saludo. No olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo. ¿Veis? Saludos. Proba de grabación a 4K con el Pocophone F1. Vamos a caminar un poco. Y tenemos aquí dos opciones en pantalla. Una es poner en marcha la grabación, pararla, hacer pausa y otra pues tomar fotografía. Vamos a caminar un poco para que veáis la estabilización. Tengo más o menos a un palmo el móvil. Vamos a caminar un poquitín para que veáis estabilización. Y vamos a hacer pausa. Algo que no me gusta es que no podemos activar el flash si no paramos la grabación. Algo que debería poderse hacer. Y que ya que muchos teléfonos lo permiten poder activar. Y vamos a hacer un pequeño paneo. Estamos grabando a 4K. No olvidéis que podéis ver fotografías tomadas con este smartphone en mi Instagram. Arroba Geeks Televisión. Vamos a hacer pausa. Vamos a hacer zoom. Vamos ahí a la autoescuela. Vamos a ampliar más. Y parece que se ve muy bien. De acuerdo. Vale. Esto es lo máximo. Volvemos atrás. Vamos a hacer... Cuesta un poco haciendo... Pulsando con los dedos. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque ahora. Bueno, pues prueba de autoenfoque. Vamos a ver con las llaves. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ponernos aquí mejor. Vale. A ver ahora. Ahora parece que le cuesta un poco. Vamos a intentar de nuevo enfocar. Hay que acercar bien el objeto. Así. Bueno, y creo que podría valer. Vamos a probar ahora... Por el... A ver. Cambiar un poco más. En una parte más oscura. Es una lástima que no se pueda activar el flash. Debería poderse. No sé si estoy obturando el sonido. Vamos a ver. Vamos a adentrarnos por aquí. Y parece que hay bastante buena iluminación. Por lo que se ve. Bueno, pues puedo que creo que puede valer, ¿no? Ya me decís. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta. Suscribiros al canal. Y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis, no olvidéis activar la campanita. Un saludo.